hoy vamos a estar visitando las zanjas estamos aquí en las cabezas de san juan y vamos a salir de la playita esta playita le llaman encenada yegua así que vamos de camino a las zanjas hay que hacer una caminatita estamos saliendo de aquí de la playita la aventura va a estar brutal no te vayas para que disfruten de este vídeo ok el camino hacia la zanja en la cabeza de san juan estamos un grupo de amigos y vamos a hacer la caminata estamos en el camino ya el bañar allí de saber si y por aquí vamos las son las parejitas que nos está guiando ya ellos viven aquí en esta área y ellos conocen la área así que vamos a seguir disfrutando hoy con ellos gaby y por ahí así que la cuarta entrada van a contar cuatro entradas a mano derecha entonces entonces a esa cuarta entrada ahí es que van a entrar para el caminito que lo van a llevar directamente a la zanja ok muy bien como vas a saber que está en la ruta correcta este es el sign que debes de ver antes de entrar a el camino en las cabezas de san juan que te lleva a la zanja así que vamos por ahí estas son las famosas mayas mi hijo entonces cuando pasa por aquí te han quedado con las espinas y van a llegar a la carretera es como un caminito apartado que lleva completamente a la esquina ya de lo que es la zanja y estamos caminando paralelo a la playa esto está hermoso 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 la ruta esta de las cabezas de san juan está lleno de arbolitos de tamarindo así que vas caminando y en ambos lados está lleno de árboles de tamarindo así que aproveché y tengo mi tamarindo esto está bueno bueno amigos vamos comiendo tamarindo ok aquí llegamos a lo que es la entrada a la laguna esta es la entrada que cruza del esposca yaquero a la laguna miren allá arriba como se ve el el faro así que estamos aquí en fajardo miren qué bonita esa es la laguna allá abajo esa es la laguna mucho sargazo hoy la ruta que se utiliza para mover los kayaks saliendo de la laguna y entrando allá a lo que es el famoso spot kayaker o uno de los sitios más hermosos para practicar el deporte del kayak y allí salen al spot muy bien estoy dándole un tour para que ustedes puedan conocer el área no es difícil de hacer y hoy como pueden ver pues es hiking hoy no hay kayaks así que hoy estamos solamente hiking un momentito por aquí para que puedan disfrutar de una toma del spot porque ya quiero miren qué belleza gente miren qué belleza esto es hermoso todo hermoso aquí y allá en la montaña el yunque así que volvemos de nuevo al camino en las cabezas de san juan que nos lleva directamente al faro vamos a este camino que nos lleva al faro bueno gente con una vez lleguen a esta área es sencillo porque están los signs que avisan la zanja allá que se vamos así que vamos a ir a la zanja ok no se salen de la carretera y seguimos entonces el camino aquí a la izquierda el camino a la izquierda es el camino que nos va a llevar al spot y más adelante a la zanja este es el caminito llegas aquí a la salida entonces pues ya estamos en el spot aquí donde hacemos las actividades en kayak que llenamos toda esta área de kayak ahora nos toca caminar en la orilla de la playa pero miren qué belleza miren qué belleza esto es hermoso que el famoso spot kayakero este es hermoso gente el spot kayakero esto es hermoso amigos cuando vengan de igual manera pueden hacer esta ruta siguiendo toda la orilla de la playa lo que pasa que por la arena es un poco más incómodo caminar así que por eso caminamos un poco dentro de las cabezas en la área de empleados pero de igual manera puedes hacerlo por la área de la playa ya cuando te sales de la área del empleado que entras en la playa lo que sigues es toda la arena y estás llegando ve esta esquina y yo no estoy guiando para que puedan llegar a la zanja fácilmente la vida un poco incómodo pero se puede llegar caminen suavecito por ahí miren qué bien y estamos llegando ya a una área donde vamos a cambiar la ruta así que pendiente y aquí en esta playa no no se cunde así tanto aquí hay que traer el agua obligado así que yo me quité los zapatos y voy descalzo por ahí para abajo en lo que cruzamos esta área miren el yunque allá arriba que lindo se ve ok mi gente cuando lleguen a esta área aquí que es la curva en donde está la montañita la piedra el 6 no lo van a ver porque se destruyó lo ven en el piso así que aquí es a mano derecha ok al final aquí a mano derecha así que entramos por aquí ya se ve la vereda y seguimos la veredita por adentro al final allí en las piedras acuérdense a mano derecha vamos por aquí ya estamos hiking en este bosquecito bien chévere hay gente en esta área hay montones de cuevitas de los bueyes miren qué chévere hay muchas cuevitas por ahí está chévere así que seguimos la ruta estamos subiendo la lomita la montañita la estamos subiendo por la vereda bueno amigos llevamos aproximadamente media hora caminando para llegar hasta esta área ya cerca de la montañita donde vamos a ver la zanja así que estamos subiendo ahora ven estamos subiendo ahora chévere algo diferente muy bien gente ya llegamos a la parte de arriba y estamos entonces esta área abierta de la montaña donde hay este rotulito que dice la zanja hacia acá así que en la zanja vamos hacia acá a mi izquierda esa es la montaña que vimos al final y estamos pasando por detrás de la montañita esta miren qué chévere está esto gente que llevamos ya cerca de 35 o 40 minutos caminando y ya estamos en esta área para ver la famosa zanja bueno una vez llegamos aquí a esta área una vez llegamos aquí a esta área pues nos mantenemos a la izquierda montaña arriba bueno listo pongan el 4x4 que por ahí vamos estamos rodeando la montañita mucho cuidadito cuando vengan por aquí que una resbalada caes allá abajo estamos llegando ya a la montañita interesante hay otro grupo de personas en el otro lado de la montaña qué bello está esto bello bello miren qué vista hermosa gente qué vista hermosa wow estamos en la montaña hay que hacer una buena caminata para poder llegar aquí seguimos subiendo miren qué impulso se saca esto si con el viento le da como seca la hierba estamos eso es llegamos a la cúspide de la montañita y está hermoso ok gente cuando estén subiendo la idea es mantenerte en las veredas la vereda a la izquierda pues te va a llegar acá así que sigue la vereda así que sigue la vereda ya las personas siguen caminan en el área han hecho la vereda así que seguimos por aquí encontré una estrella de mar ahora ya no sé qué vamos para allá ven esto por aquí esto está bien bonito wow impresionante impresionante bueno amigos cuando lleguen al tope de la montañita donde vieron que empezamos a subir sigan la vereda y una y después se mantienen a mano derecha y a mano derecha van a pasar por esta ruta por aquí y aquí llegan a lo que es la zanja miren qué belleza miren qué belleza eso es hermoso gente wow la zanja y encontramos que por esta área gente por la mano derecha de la zanja el área se ve un poco más fácil para llegar tengamos mucho cuidado al bajar porque un accidente aquí es drástico es terrible no hay quinta yudes eso hay que evitarlo de todo de toda manera de toda forma así que ya estamos casi por llegar de la zona las que te aislan todo aquí mientras las que te aislan no que las que te aislan de la zona la zona es que la zona Miren que belleza gente, que belleza Ahora si que es verdad gente, ahora si que es verdad Ya estamos aquí en la zanja y estoy listo para brincar Miren que belleza, vamos al agua, vamos a ver como se ve eso ya adentro Uy, miren como está entrando la agüita por ahí Opa, eso, vamos al agua Esto está rico Disfrútenme la isla gente, disfrútenme la isla Que salgan, disfrútenla, porque es un grupito y esto está bueno Ahí viene Melissa Ahí viene mi esposa ¿Verdad que esto está chulo? Gente, estamos disfrutando, disfruten su isla A mis 48 años, Dios me da la oportunidad de hacer el hiking hasta la zanja Es un pajar, no se puede Esto es vida gente Nos tumbó la bola Viene, viene, ahí es que vea Melissa, viene Viene, 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 viene Ahí viene la bolita, viene la bolita, viene, viene, viene Estamos gozando la zanja gente, estamos gozando, esto es vida Tienen que hacer la aventura, vale la pena No, 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 no hay No, no o 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 bueno y esto fue nuestro pasadilla aquí en la zanja amigos gracias por ver nuestro vídeo acuérdate de suscribirte a nuestro canal para que siga nuestras aventuras hoy estuvimos en la zanja próximamente vendrán otras aventuras así que gracias por seguirnos suscríbete dale like nos vemos dios te bendiga a 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